La razón por la que Miss Namibia se mojó bajo la lluvia en El Salvador Nigeria disfruta de la lluvia acá en San Salvador Para algunos puede ser un poco extraño, pero la verdad es que para Miss Namibia fue todo un sueño poder sentir las gotas cayendo del cielo En su cara se pudo ver lo conmovida y feliz que estaba mientras recibía la lluvia en El Salvador Y de seguro te estarás preguntando, ¿por qué estaba tan alegre bajo la lluvia? Todo este momento tan conmovedor tiene una explicación y una triste historia detrás de ella Y es que ya me la oirás, la hora Miss Namibia 2023 Pudo volver a sentir la sensación de las gotas de agua cayendo sobre ella Ya que como todos saben, ese país está ubicado en el continente africano Por lo que básicamente casi nunca llueve por esos lugares Es decir, todos los días, semanas, meses e incluso años es de sequía Por lo que ver la lluvia en El Salvador le causó una gran felicidad Y no lo pensó dos veces para salir y recibir un poco de ese majestuoso paraíso Y sí, digo paraíso porque quizás para muchos en sus países sea normal que llueva constantemente Pero para Miss Namibia fue un sueño haber estado ahí presente Y les aseguro que nunca olvidará ese preciso instante Que nos marcó y nos arrugó el corazoncito La concursante de Namibia del Miss Universo 2023 No podía desaprovechar la oportunidad Ya que no sabe cuándo sea la próxima vez que vuelva a sentir esas goticas de agua Y bueno, la verdad es que este momento no solo conmovió a Yamela Sino que a todos los que vieron el video Porque pudieron sentir la felicidad de la modelo al salir tan repentinamente a sentir el agua Ver a Miss Namibia fue muy conmovedor Nunca olvidaremos sus felicidades Y bueno, como te estaba contando en estos países Es muy extraño que llueva Ya que viven en una constante sequía Y para que veas que no te estoy mintiendo Recordemos que el mismísimo Mr. Beats fue el responsable de construir 100 pozos de agua Solo y únicamente para saciar un poco a los habitantes de estas zonas Miss Namibia sin duda nos dejó una gran enseñanza Y es que debemos valorar y apreciar todo lo que nos rodea Pero hay personas que quizás no corran con la misma suerte De vivir en un lugar donde no se escaseen los recursos necesarios para poder vivir Y por muy simple que parezca Las imágenes de Miss Namibia disfrutando de la lluvia Se convierten en un hermoso mensaje De que por muy sencillo que parezca Estos momentos pueden contraer un valor incalculable Para aquellos que no tienen la dicha de vivir constantemente con estos hermosos momentos Y hasta podríamos decir que Yamela se encargó de dejar Uno de los momentos inolvidables de este Miss Universo 2023 en El Salvador Pero ahora dime ¿Sabías que Miss Namibia disfrutó de un hermoso momento bajo la lluvia? ¿Qué piensas de todo esto? Los espero en los comentarios Adiós